adobe acaba de sacar una nueva versión de adobe premiere pro beta ojo el beta no el programa oficial y qué es lo interesante que trae pues unas cuantas novedades todas ellas orientadas a hacer que la edición de audio de vuestros vídeos sea más rápida más sencilla y más intuitiva así que quedaros y os lo cuento esta es la interfaz de la nueva versión de adobe premiere beta dónde están las novedades pues veréis hay varias vamos a ir una a una si me pongo aquí encima de este clip que es de voz veis que cuando me muevo por encima de él aparecen estos cuadraditos pues esta es una de las novedades si hago clic encima de ese cuadradito y me vengo hacia la derecha veo que se empieza a crear un gráfico que representa la atenuación del sonido además si subo y si bajo puedo cambiar el tipo de onda el cómo se produce esa atenuación si vuelvo hacia la izquierda lo quito en el caso de que queramos hacer una transición entre dos clips que están contiguos este cuadradito si en lugar de llevarlo a la derecha lo llevo hacia la izquierda de repente está afectando a las dos partes y puedo determinar gráficamente con mucha facilidad de forma muy intuitiva cómo quiero que se fundan cómo quiero que sea la transición entre esos dos clips por supuesto pasa lo mismo con la música y con cualquier otro clip de sonido que pongamos en este caso si quiero hacer que la música entre poco a poco pues no tengo nada más que llevar el cuadrado hacia la derecha y entra poco a poco si quiero que la subida sea de otra manera pues lo único que tengo que hacer es jugar con la forma de la onda voy a ponerle también una disminución de sonido aquí y ya está ya tendría las atenuaciones y aquí una transición entre un clip de voz y el otro además de esto si os fijáis con detalle en cada uno de estos clips tienen lo que ahora adobe llama una insigenia una insigenia de sonido en este caso este insignia de sonido representa la voz esta otra representa música y esta otra efectos de sonido pero más allá de que nos lo esté identificando y nos haga fácil saber de qué se trata lo que tenemos entre manos otra de las grandísimas ventajas que nos da es que si ahora hago clic encima de esta insignia de sonido la de voz se me abre aquí a la izquierda el panel de sonido esencial y dentro de sonido esencial todos aquellos controles que tienen que ver con la voz veis mejorar la voz la intensidad etcétera sin embargo si en lugar de pinchar en el de la voz me vengo aquí al de la música y hago clic encima de la insignia de música inmediatamente aquí el sonido esencial ha cambiado y los controles que me ofrecen son los relacionados con la música otra de las novedades incorporadas consiste en que las formas con las que se representa el sonido las formas de onda cambian de manera inteligente a medida que cambiamos la altura de las pistas ahora ya no se quedan cortadas en ningún momento sino que se redibujan para que podamos seguir viendo la forma aunque sea a un tamaño muy reducido estas novedades que tienen que ver con la presentación y que están pensadas para que sea más fácil y más intuitiva la edición del sonido se juntan con la gran cantidad de controles basados en la inteligencia artificial que adobe ha ido introduciendo en la versión beta de premiere pro fijaros por ejemplo en uno de ellos imaginaros que la voz de este clip queda un poco pisada por la música por supuesto siempre puedo bajar la música pero si no se trata de eso sino de que la música no pise en algunos puntos concretos a la locución pues entonces gracias a la inteligencia artificial podemos aplicarle un auto ducking o una atenuación automática veréis cómo funciona qué cosa más impresionante me voy a poner encima del clip de música pincho en la insignia de música y se me abren los controles dentro de sonido esencial que tienen que ver con la música voy a bajar hasta un apartado que dice atenuación automática y lo abro y ahora le tengo que decir qué tengo que atenuar respecto a qué lo que tengo que atenuar está claro es este clip de música que tengo seleccionado respecto a qué pues en este caso va a ser respecto a la voz así que hago clic encima de esta viñeta que representa la voz y ahora puedo jugar con estos parámetros para decirle bueno pues la sensibilidad que tiene que tener y cuánto tiene que reducir la música y cuánto tiene que durar esa atenuación pongamos que estos son los parámetros que me convienen ahora le doy a generar fotogramas clave y fijaros aquí en la línea de la música cómo van a aparecer fotogramas clave en los que veis ha bajado la música aquí la vuelve a subir un poquito en fin hace todo el trabajo para que haya una atenuación automática esta es sólo una de las herramientas de edición impulsadas por la inteligencia artificial que están a nuestra disposición si me pusiera en la voz tengo una grandísima herramienta que es esta de realzar puedo ponerme encima de un clip como éste que realmente pues tiene un poco de eco un poco no estaba muy bien grabado si le doy a realzar lo primero que hace es un análisis y después no sé si os habéis fijado voy a deshacer lo que acabo de hacer pero me ha cambiado la onda para realzar la voz y que quede un sonido mejor editado todo con inteligencia artificial creo que todas estas novedades hacen realmente que pueda ser más intuitiva y más rápida sobre todo la edición del sonido sobre todo para quienes no dominamos programas profesionales de edición de sonido como el audition desde aquí podemos avanzar muchísimo en ganar calidad de una manera sencilla si te ha gustado ya sabes dale al like y no te olvides de suscribirte a nuestras notificaciones para recibir noticia de cada nuevo vídeo